Levan las tensiones entre Japón y Rusia, el viceconsejero de seguridad le dejó claro a Fumio Kichida que las Islas Kuriles tienen dueño y la noticia que le dio al líder nipón no se lo esperaba. Les tengo todos los detalles al respecto. Secretario de Estado de los Estados Unidos dice que la situación en Oriente Medio es muy peligrosa. Primero, muy importante tener en cuenta que esto es algo increíblemente un momento volátil en el Oriente Medio. Yo diría que no hemos visto una situación tan peligrosa como la que estamos afrontando ahora en toda la región desde 1970 y 3 años incluso antes de eso. El presidente se ha reunido dos veces con su equipo de seguridad nacional, ayer y hoy. Está evaluando las opciones. Como dijo ayer, vamos a responder. Lo haremos a nuestro tiempo. Lo haremos como decida el presidente como comandante en jefe. Lo haremos con plena conciencia de que estos grupos respaldados por Teherán se cobraron vidas de tropas estadounidenses. Rusia y China le adviertan a Washington sobre las consecuencias de una represalia contra el país persa. Foreign Affairs es una revista occidental. Habla sobre las pérdidas de los tanques Leopard para las fuerzas ucranianas. El portavoz John Kirby en los Estados Unidos fue encarado por una comunicadora en la Casa Blanca en medio de una rueda de prensa por el tema de la franja de gas. Les tengo detalles. Antony Blinken pide que no se debe de permitir que Vladimir Putin prevalezca sobre las democracias del mundo. Sin ese suplemento enviaremos un mensaje fuerte y equivocado a nuestros adversarios de que no somos serios en la defensa de la libertad y la democracia. Simplemente reforzará en Vladimir Putin la idea de que de alguna forma puede prevalecer ante Ucrania y nosotros. Eso no sucederá. Debemos asegurarnos de que no sea así. Asimismo, el director de la OTAN en las últimas horas dice que si Putin gana, hará más inseguro al mundo y embalentonará a otros líderes autoritarios a utilizar la fuerza. Porque hacerlo es por nuestro propio interés de seguridad. Será una tragedia para los ucranianos si el presidente Putin gana, pero también hará más peligroso e inseguro al mundo. La OTAN adelanta un Schengen militar para Europa. ¿Estamos ante la escalada de algo grande? ¿Ustedes qué opinan? Les tengo detalles al respecto en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Continuamos con más noticias internacionales. Las Islas Kuriles. Mucha atención porque en las últimas horas se pronunció el viceconsejero de seguridad para la Federación Dmitry Medvedev sobre las Islas Kuriles, que son de territorio ruso y que no están en discusión y mucho menos en disputa. Fue el contundente mensaje que le ha enviado el viceconsejero y expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, a los líderes políticos en Japón en las últimas horas. El funcionario ruso respondió de esta forma al primer ministro de Japón, Alamo de Fumio Kishida, al decir que Tokio estaba trabajando para resolver la disputa territorial que tiene con la Federación y firmar un tratado de paz con Moscú. Medvedev le contestó al líder japonés que nadie se opone a un tratado de paz dado que Japón comprende, eso sí, varios principios claves. Y uno de ellos es que Rusia planea desarrollar las Islas Kuriles y le deja dicho enfáticamente que las Kuriles no es una región en disputa y que simple y llanamente es Rusia. Además, mucho oído a lo que está diciendo el expresidente ruso y viceconsejero de Seguridad, Dmitry Medvedev. Habla de un desarrollo económico y de infraestructura para las islas, pero también deja en claro que la Federación las va a desarrollar en paralelo con nuevas armas que serán instaladas allí en esta zona. Fue lo que describió el funcionario en su red social Contacto en Ruso. Para muchos expertos, los esfuerzos que está realizando Japón por hacerse al control de las Islas Kuriles será insuficiente ya que Rusia optará incluso si es necesario por la fuerza para tener el control de la zona que comprende un campo de 4.996 kilómetros cuadrados y se encuentra a solo 5 kilómetros de la punta de Hokkaido en el noreste. Fumio Kishida en varias ocasiones ha intentado establecer diálogos con la Federación para tener un acercamiento con el líder ruso y poder tener conversaciones sobre un tratado que le dé el control. Pero la guerra de Rusia en Ucrania y el tener que apoyar Japón, las sanciones contra Rusia, ha sido un factor predeterminante para que Rusia sea tajante advirtiéndole a Japón que no darán resultados sus intenciones sobre dialogar y tratar de buscar un tratado para retomar el manejo de esa zona marítima que Rusia considera como propia. Ya aquí se pone muy duro el tema y vamos a esperar qué sucede en los próximos días porque Japón de todas formas sigue diciendo que va a insistir en que las Islas Kuriles le pertenecen y que va a retomar el control sea como sea. Vamos a dar el giro a la información y vamos a ver lo que estuvo diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que junto con el director de la OTAN, Jensen Stoltenberg, hablaron de lo complicado que se encuentra allí el Oriente Medio, la situación de seguridad y que ha dicho que habría que retroceder más de 50 años. para encontrar una situación igual de peligrosa en la región. Esto lo anunció el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, este lunes. Análisis y declaraciones que entregó luego de conocer los hechos en los que perdieran la vida tres soldados del ejército de Estados Unidos en una base militar en Jordania que el norte atribuye a milicias que están patrocinadas por Irán. Por favor, escuchen ustedes las palabras del secretario de Estados Unidos. Primero, muy importante tener en cuenta que esto es algo increíblemente un momento volátil en el Oriente Medio. Yo diría que no hemos visto una situación tan peligrosa como la que estamos afrontando ahora en toda la región desde 1970 y tres incluso antes de eso. Recuerden que el mismo Joe Biden prometió una respuesta a estas acciones que fueron reclamadas por un grupo militante proiránico que opera en Irak, llamado Resistencia Islámica, que arremete contra bases de la potencia norteamericana por su apoyo a la ofensiva de Israel en la franja de Gaza. Y desde Rusia y China se han pronunciado sobre las acciones que pudieran tomar en Estados Unidos como represalia a estos ataques a su puesto militar. China y la Federación mostraron su preocupación a lo que han llamado una inminente escalada en la región si Estados Unidos hiciera esta respuesta en el territorio persa, a pesar de que Irán niega estar vinculado a estos ataques contra los militares del norte. Según el diario occidental como Bloomberg, incluso el diario político, reseñan que desde Washington estarían analizando las acciones que van a realizar, que comprende desde atacar los recursos navales en Irak o en Siria, así como los recursos navales en el Golfo Pérsico. Los medios que citan diferentes fuentes militares declaran que Joe Biden habría ordenado diferentes opciones militares como respuesta. Entre ellas está un inminente bombardeo a los militares iraníes en los puntos mencionados desde Pekín y Moscú. Le advirtieron a Washington que la respuesta solo llevaría a una mayor escalada en la región. Y de otro lado, en las últimas horas se habla mucho en redes sociales sobre el encontrón. Algunos hablan de fricción, algunos hablan de cuestionamiento que hubo entre el portavoz del Departamento de Estados Unidos, John Kirby y una periodista en una rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, en donde la periodista cuestionó si el norte estaba cuidando sus intereses, apoyando a Israel en la franja de Gansa y si habrían visto las encuestas del público, en donde parece ser que no se han fijado, que el público sí quiere un conflicto o no quiere un conflicto más amplio allí en Oriente Medio. Aquí continúa el cuestionamiento de la periodista norteamericana ante el portavoz de Estados Unidos. En las últimas horas, Rusia ha destruido una cantidad considerable de tanques de fabricación alemana 2 que se encuentran a disposición del ejército ucraniano, es lo que está diciendo la revista estadounidense Foreign Affairs, que también saca una estadística sobre los reportes de la eliminación de estos equipos occidentales y lo traemos a colación porque nos parece importante revisar esta información, repito, de el diario Foreign Affairs. Dice que de los cerca de 100 Lopar 2 en servicio en Ucrania, al menos 26 han quedado destruidos, otros no pueden utilizarse debido a problemas de reparación y de mantenimiento, señala el semanario. Aunque los medios de comunicación occidentales promocionaron el tanque como un arma revolucionaria, después de que Berlín autorizara las transferencias del año pasado, KIF ha descubierto que no son superarmas invulnerables, reconoce el medio. Los asesores occidentales proporcionaron entrenamiento acelerado para operar los carros de combate y los militares ucranianos no han sabido utilizar una estrecha coordinación de armas combinadas para preservar los vehículos en el campo de batalla, según la revista, que también precisa que las brigadas del ejército ucraniano de tanques recibieron solo 5 semanas de instrucción y estaban compuestas en su mayoría por formaciones inexpertas con poca o ninguna experiencia de combate. Los Lopar 2 se utilizaron en la primera fase de la contraofensiva Estival de Kiev, pero contaron con un poco apoyo débil y avanzaron poco contra las profundas líneas defensivas instaladas por las tropas rusas, aunque los suministros adicionales, dice el medio, de tanques habrían sido de ayuda. Las acciones de Kiev han ofrecido pocas pruebas de unos tanques mejores que habrían sido decisivos, agrega la revista. Alemania, por su parte, anunció la transferencia de los Lopar 2 a Ucrania a principios del 2023, después de que Estados Unidos prometiera 31 carros de combate M1 Abrams, quien no ha recibido los primeros tanques estadounidenses hasta octubre y tampoco ha ayudado a obtener ventaja en el campo de batalla. La revista Forbes también informó recientemente que no estaba claro qué estaba haciendo Ucrania con el costoso sistema de armas occidentales, mientras que el periódico Dirk Spiegel reportó a principios de enero que los tanques alemanes de Lopar 2 estarían presentando varios problemas en el campo de batalla, incluyendo carencia de piezas de repuesto y algunos problemas de contratiempo logístico. Rusia, por su parte, dice el informe de Foreign Affairs, ha advertido en repetidas ocasiones que las entregas de armas a Kiev por parte de Occidente no hace más que prolongar el conflicto y que no impedirán que Moscú alcance los objetivos de la operación militar especial en Ucrania. Es lo que están diciendo a través de este artículo y que si usted ha atacado, si ha venido analizando y escuchando la información que hemos venido entregando, concuerda con muchas de las cosas que también está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia a nombre de Sergei Shoigu. Y también lo que dijo el portavoz del Kremlin, estamos hablando de Dmitry Peskov, que en las últimas horas también, en base a lo que se viene diciendo de un aumento en la ayuda militar, por ejemplo, del Reino Unido de Alemania, eso no va a cambiar en nada lo que son los objetivos que persigue la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Los logros de Ucrania en el terreno peligran sin la ayuda estadounidense, así lo habría advertido este lunes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en momentos en que las negociaciones para extender el apoyo financiero están estancadas en el Congreso de Estados Unidos, donde han enviado miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania desde el inicio de las acciones de Rusia en Ucrania desde el 2022, pero que simplemente, y según se está entendiendo, el crédito se agotó a finales del año pasado. Sin ese suplemento enviaremos un mensaje fuerte y equivocado a nuestros adversarios de que no somos serios en la defensa de la libertad y la democracia, simplemente reforzará en Vladimir Putin la idea de que de alguna forma puede prevalecer ante Ucrania y nosotros. Eso no sucederá, debemos asegurarnos de que no sea así. La oposición republicana en el Congreso exige un endurecimiento de la política migratoria y un mayor control en la frontera con México a cambio de, bueno, aprobar más billete para Kiev. Una contraofensiva ucraniana que ha logrado avances muy limitados, pero que la OTAN estima que a largo plazo las tropas de Kiev desafían las expectativas al querer recuperar la mitad del territorio tomado por Rusia. Envalentonará a otros líderes autoritarios, no solo al presidente Putin, también a Corea del Norte, Irán y China a usar la fuerza. Hoy es Ucrania, mañana podría ser Taiwán. En las últimas horas se conoce que Estados Unidos reanudó el lunes las sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, Minerben. La oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerben. Estados Unidos habría anunciado en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolano con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para las elecciones libres. La decisión de reactivar las sanciones tiene lugar en medio de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política durante 15 años de la líder opositora María Corina Machado. Las inhabilidades políticas al parecer es una manera de que el chavismo según analistas internacionales y occidentales cuestionan la vieja maniobra del chavismo en contra de rivales como Machado que se mostró combativo el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Por su parte el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal, decisión definitiva y solo dijo que resta seguir adelante. Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Listo, sigamos adelante. Fue lo que dijo Maduro y Corina le contestó que quiera o no, pues Maduro le va a tocar medirse conmigo y le vamos a derrotar en las elecciones presidenciales, lo dijo en las últimas horas a través de, bueno, la decisión del Tribunal Supremo que la ha inhabilitado por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado. Seguimos avanzando. La OTAN ahora está hablando, según el diario Times, en una información que fue presentada en una de las ediciones de este domingo, una pieza en la que informaron de planes para crear una red de corredores militares en toda Europa, intentando eludir las formas complejas, los requisitos que actualmente restringen el intercambio de equipos y de personal entre las naciones que pertenecen a la OTAN. En el mes de noviembre, el jefe de logística a nivel europeo de la OTAN, el Teniente General Alexander Solfrán, instó a los países de la región a que establecieran zonas donde se permitiera el rápido ingreso de tropas y municiones en caso de un conflicto con Rusia, que no era un planteamiento nuevo, más que recordemos que durante años distintos líderes militares han abordado esta cuestión y ahora mismo, según The Times, es un proyecto que ya estaría en marcha, cuyos resultados podrían anunciarse antes de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el próximo mes de julio, según apuntan las fuentes del diario Occidental Times. Las regulaciones que restringen el intercambio del transporte de equipo militar entre Estados Unidos y la Unión Europea se estaría creando una solución, sobre todo para los dolores de cabeza de los planificadores de la OTAN, porque la OTAN quiere un Schengen militar en la Unión Europea y estaría pensando y preparando el camino en caso de una escalada con Rusia. Y termino con esto, en medio de lo que fue el anuncio de los planes de Reino Unido, de pedirle a Estados Unidos que devuelva las ojivas nucleares a la isla, sale en las últimas horas una respuesta por parte del vicecanciller de Exteriores de la Federación, hablamos de Sergei Ryakov, que le advirtió al Reino Unido que emplazar estas armas allí en el Reino Unido va a afectar no solamente la seguridad para el Reino Unido, sino que pondrá en tela de juicio lo que es el escudo de seguridad para Europa. Dijo Ryakov que esto aumentará las tensiones y que no aportará la seguridad de Europa, fue la respuesta que entregó Rusia en las últimas horas. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por llegar hasta acá. Si cree que tiene relevancia este contenido, le invitamos a dejarnos su comentario de forma respetuosa en la cajita de respuestas. Y gracias por su tiempo. Nos escuchamos en el próximo contenido.